El Consejo Municipal del Carmen de Oral, por medio del Acuerdo 006, acaba de reconocer como manifestaciones del patrimonio cultural e inmaterial del municipio del Carmen de Oral de distintas festividades, como lo son el Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana, el Festival Viboral Rock Bandas y Cultura Rock, el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, el Foro de Filosofía Estoa, las Fiestas del Campesino, el Festival Andanzas y las Fiestas de La Loza. Esto es muy importante, es una herramienta muy importante para salvaguardar los distintos procesos artísticos que ha desarrollado el Carmen de Oral a lo largo de los años. La aprobación del Acuerdo 006 del Consejo Municipal del Carmen de Viboral abre una puerta muy importante para la gestión cultural, el reconocimiento del patrimonio festivo dentro del patrimonio inmaterial que tiene el Carmen de Viboral posibilita que desde lo administrativo, que desde lo ejecutivo podamos tomar acciones concretas en la realización de planes, de inventarios, de crecer, todo ese conocimiento que tenemos acerca de estas tradiciones culturales y de llevarlas a un mejor nivel a través de estrategias de salvaguardia, como planes especiales de protección, como inventarios. Y no solo quedarnos en el patrimonio festivo, sino puntualizar en otros temas del patrimonio que hablan de la gran diversidad cultural que tiene el Carmen de Viboral. Estamos muy contentos de que el Festival Andanzas haya sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio. Esto es importante porque ayuda a que tenga más proyección en el tiempo. Además, promueve la educación y la sensibilización del movimiento del cuerpo y de la identidad cultural de los carmelitanos. Esta declaratoria es importante porque le da la relevancia que requiere y necesita el carnavalito. Al ser este un evento del género musical único en la región, le da pie para que las administraciones futuras sientan y apoyen estos eventos y festivales que se declaran en el municipio como patrimonio cultural inmaterial. El Festival Internacional de Teatro del Gesto Noble es un festival que ya es patrimonio en el imaginario colectivo del Carmen de Viboral y que ahora se declara Patrimonio Cultural Inmaterial Municipal. Y eso le da una fortaleza a ese proceso de apropiación que hemos tenido durante todos estos años porque el festival ya hace parte de la identidad del Carmen de Viboral, hace parte de la vida cultural del Carmen de Viboral. Es importantísimo que el gesto noble haya sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Municipal porque va a permitir que a lo largo de los años se siga fortaleciendo y ojalá llegue también, como lo ha hecho, pero ahora con más fuerza, a la zona rural del municipio. Significa mucho para el Carmen de Viboral y para nosotros. Nos pone muy felices porque la comunidad que viene a Estoba realmente es una comunidad que ha ido creciendo. Este foro anual de filosofía podría decirse que es el único foro no académico del país y hecho por una institución cultural. Nos congratula que nos hace felices y que esto va hacia adelante. Muchas gracias a los que nos dieron ese aval. Bueno, para la comunidad rockera del Carmen de Viboral es muy importante esta protección que le otorga el Consejo Municipal al Viboral Rock porque garantiza de alguna manera que nuestro festival va a tener una continuidad mucho más allá de cualquier gobierno municipal. Para nosotros es entonces supremamente importante porque garantiza que nuestra libertad para expresar a través del rock se perpetúe en el tiempo. Además de que el Viboral Rock es un festival de los varios que tiene el municipio que garantiza que haya muchos visitantes y a la vez un buen vivir en nuestro municipio. El Carmen de Viboral es un municipio con vida cultural, con un reconocimiento regional y nacional alrededor de los distintos procesos artísticos que ha liderado y por esta razón es muy importante de todas las instancias blindar dichos procesos para que se puedan mantener en el tiempo y así consolidar un pueblo con vida cultural. Gracias por ver el video.